Mi nombre es Mariana Barragán, directora de carrera, un gusto conocerlos. Y desde nuestra facultad lo que hacemos es acompañar. La idea es acompañarlos a lo largo de todos sus estudios, de la carrera. Y puntualmente trabajamos mediación, mediación lingüística, es decir, comunicar en otro idioma entre dos culturas totalmente distintas. Ahora, el traductor, ¿a qué se dedica? Bueno, puntualmente puede trabajar en distintas áreas, traducción técnica, científica, multimedia, audiovisual, por ejemplo, subtitulado y doblaje. También el intérprete. ¿Y a qué se dedica un intérprete? Bueno, en realidad el intérprete puede mediar de manera oral, para llevar el mensaje, transmitirlo de manera clara, en distintas áreas también. Tanto el traductor como el intérprete pueden trabajar en organismos nacionales, internacionales, también en departamentos de traducción o interpretación. Así que los invitamos a conocernos.